Dice Álvaro, ¿estamos obligados a orar por nuestros gobernantes, aún sabiendo que están allí puestos por elecciones fraudulentas? No. Sí, estamos obligados a orar. Sí, bueno, Dios. Nos va a ir terriblemente mal. Es que si hay... Por eso la palabra dice que si nosotros oramos, vendrán tiempos de refrigerio. O sea, la obligación es orar, así sea que... De hecho, ponerlo todo en las manos de Dios y Dios nos va a respaldar. No que vaya a orar, como dijo aquello, señor, que descienda fuego del cielo. No, no, no se trata de orar así. No, a lo que yo me refiero, yo entiendo el principio, ¿verdad? Pero en aquel tiempo eran dictadores de por sí, cuando la palabra fue escrita. Romanos 13. ¿Y Jesús ayudó a un centurionador? Eran, pero no por elecciones fraudulentas. No haciéndose pasar como que votaron por mí. ¿Me explico? A eso a lo que voy. Eran familias o eran establecidas y se quedaban ahí por años de años. Este, pero sí que complicado esto de orar. Hablé con un pastor y me dice, vea, desde que empezó, empezamos a ver las cosas y empezamos a ver las cosas. Y seguíamos viendo las cosas y yo le decía a la gente, no se vaya del país, no se vaya. Esto va a cambiar. Oremos, nos toca orar, nos toca orar, esto va a cambiar, nos toca orar, esto va a cambiar. Nos toca orar, esto va a cambiar, nos toca orar, esto va a cambiar. Y dice, una, yo no sé a cuánta gente, yo le, tal vez le hubiera dicho, váyanse, porque otros hermanos de la iglesia sí se fueron, están bien, están otros países. Y yo, quién sabe, y alguna gente, yo le dije que se quedara aquí, están mal. Entonces, este, bueno, es algo para pensar también. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.